Cuando salta el terreno de juego, el equipo amarillo se ve La emoción en todo el graderío, y en el once suave brillante Atrazar ese juego entusiasta, de uno a otro pasando el balón Para el Cádiz, para el campo del cario, porque el poder del juego es pasión El Cádiz, el Cádiz, viva el Cádiz, viva la afición Viva el Cádiz, viva el Cádiz El gol de María Quimáquez, y un gol El gol de la ciudad, un campeonato, y sube la afición El esfuerzo con Ligrido, gana 2 a 1 contra el Barça Los colores que lleva el equipo, amarillo y azul se entombran Como el sol el color amarillo, y el azul el color de su mar El aliento de los gaditanos, y el empuje de nuestra afición Llevará en un día cercano, este equipo al ser campeón El Cádiz, viva el Cádiz El Cádiz, viva la afición El Cádiz, viva el Cádiz El Cádiz, viva el Cádiz El Cádiz de torno a Un, si será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto Aparte de su ciudad que permite, puede ser eso Final, 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 final